El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 6 de Septiembre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Ahora me alegro de sufrir por vosotros. Así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Esa es mi tarea, en la que lucho denodadamente con la fuerza poderosa que Él me da. Quiero que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo por vosotros y los de la odisea, y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengan ánimo y que estén compactos en el amor mutuo para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y fariseos estaban al acecho para ver si curaban sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero Él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a alguien o dejarlo morir? Y echando en torno a una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo lo hizo restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían que había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchachos, hoy viene la Palabra de Dios a regalarnos tres momentos y tres enseñanzas de la vida cristiana. Lo va a hacer el día de hoy a través del Evangelio de San Lucas y a través de la primera carta de San Pablo a los Colosenses, a través de la carta de Pablo a los Colosenses. Y te voy a regalar en esta semana, en este lunes, tres aspectos importantes de la vida cristiana y los vamos a tomar de esta palabra que acabamos de escuchar. Lo primero es que un cristiano debe tener disciplina de fe. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, si ustedes notaron, decía la palabra, entró Jesús en sábado de la sinagoga como era costumbre. Y esto es algo muy importante para ti y para mí que profesamos el cristianismo, porque si bien a veces tenemos rutina para ir a Eucaristía el domingo o para ir a la comunidad en semana, pues no tenemos rutina de oración, no tenemos una rutina para entablar un diálogo íntimo con Dios. Dios, yo quisiera en este lunes que tú te preguntaras, pues, si realmente es posible entablar una relación sin tener intimidad. Si tú te acuerdas, siempre que cuando tu marido o tu esposa te estaba conquistando, pues tenían espacios de intimidad, donde compartían, donde comían, donde salían al cine, tenían espacios para los dos. ¿Y tú qué tiempo tienes con Dios? ¿Qué tiempo de tu vida le estás invirtiendo a la oración? ¿Qué tiempo de tu vida estás invirtiendo en la escucha de la palabra, en la lección, en la reflexión, no solo en la religiosidad, no solo en los actos de piedad, pero qué tiempo de tu vida le estás dando al Señor? Porque yo te digo algo, si tú quieres tener un cristianismo maduro, necesitas madurar la fe y la fe se madura en la práctica. La fe no se madura de ninguna otra forma, en la práctica. Primer secreto de la vida cristiana, disciplina, disciplina en la relación con Dios, que Dios se convierta en el centro de nuestra historia, que Dios se convierta en el centro de nuestra existencia. Hermanos, así nos duela, al Señor hay que amarlo más que al marido, al Señor hay que amarlo más que a los hijos, al Señor hay que amarlo más que al dinero, al Señor hay que amarlo más que al pecado. Por eso es necesario que tú y yo podamos en esta semana iniciar prácticas de disciplina de fe. Segundo punto, segundo aspecto de la vida cristiana, del cristianismo en el siglo XXI, el cristianismo, hermanos, en el año en el que estamos, en el tiempo de la historia en el que estamos viviendo, no puede ser un cristianismo ni religioso, ni moralista. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tú y yo ya no estamos llamados simplemente a rezar el rosario todos los días. Tu llamada y mi llamada no son únicamente ir a Eucaristía todos los domingos. El llamado que tú y yo tenemos no simplemente es hablar de Dios o cantar a Dios o ir el jueves a la alabanza o asistir a la comunidad, no. El llamado que hoy en la fe hemos descubierto y que la iglesia nos ha enseñado es que tú y yo necesitamos tener un encuentro personal e íntimo con la persona de Jesucristo. Y cuando nos encontramos con Jesucristo, realmente caen todas, todas las barreras que nuestro mente puede tener. Todas las barreras que tu corazón y el mío pueden tener. Porque al igual que pasó hoy en la palabra de Dios, nosotros nos hemos creído buenos cristianos. Nosotros nos hemos creído salvados. ¿Por qué vamos a misa el domingo? Pero mira lo que pasó. Aquí están todos en la sinagoga haciendo la adoración del día sábado. Y el día sábado un judío no puede hacer absolutamente nada. No puede ni siquiera cocinar. Cocinan desde el viernes. Para no tener que hacer nada que requiera esfuerzo el sábado. Sin embargo, Jesús pregunta, ¿qué está bien hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué está bien en la vida cristiana? ¿Amar al Señor? ¿Adorarlo? ¿O vivir llenos de juicios y vivir llenos de prejuicios contra ti mismo y contra tus hermanos? Pues hermanos, hoy, hoy pídele al Señor que te regale un encuentro personal e íntimo con Dios. Que tú y yo en la miseria de nuestra vida, en la inmundicia de nuestro corazón, podamos experimentar ese Dios que nos ama sin barreras. Ese Dios que vence cualquier, cualquier, cualquier estatus moral. Ese Dios al que no le importa tu condición, ese Dios al que no le importa tu pecado, ese Dios al que no le importa tu situación ni tu enfermedad. Dios solamente quiere amarte. Y esta es una buena oportunidad para recordarte que el Señor te ama tal cual es tu vida hoy. Tal cual eres tú, así el Señor te quiere. Por eso es que estamos llamados a vivir un cristianismo sin tanto moralismo. Porque un cristianismo real es el cristianismo en el que yo sé que aunque soy pecador, Dios no me ama menos por eso. Y todos los días me da la oportunidad de ser distinto, de ser mejor persona. Del Dios que no está pidiendo que yo pegue mis rodillas ni que me vaya hasta Uga a pagar una promesa. Sino que Él está pidiendo a gritos que tú le abras el corazón y puedas tener un encuentro con Él. Dios no está pidiendo promesas a sus hijos. Dios le está pidiendo que le abran el corazón. Cuando tú le abras el corazón al Señor, los milagros van a suceder. Lo sobrenatural comenzará a pasar en tu vida. Y no tendrás que ir a ningún lado a pagar promesas. Simplemente en tu interioridad, en tu corazón sabrás que Dios está haciendo algo. Y que Dios no te ha dejado solo. No tendrás que rezarte 20 mil rosarios para sentirte más cerca de Dios o para sentir que tus pecados son menos. Si le abres hoy el corazón a Jesucristo y te dejas amar por Él, por ese amor que se dio en la cruz, podrás tener la vida cristiana maravillosa y tú comenzarás a cambiar. No seguirás siendo el mismo. Ya te digo yo que no seremos los mismos después de que le abramos el corazón a Jesús. Y por último, hermanos, en la carta de Pablo encontramos el tercer secreto para la vida cristiana. Tercer secreto para los cristianos católicos en esta semana. Dice Pablo, yo les anuncio un mensaje de esperanza. Yo les anuncio un mensaje de esperanza, dándoles a conocer que Cristo Jesús es la razón de nuestra esperanza. Y también respondíamos en el Salmo, pues solo en Dios descansa el alma mía. Hermanos, tú que has profesado la fe, tú que te estás encontrando con el Señor, que estás empezando a entablar una relación con Él, te regaló este secreto para tu vida. Hermanos, los cristianos no andamos vacíos. Los cristianos no andamos sin rumbo. Nosotros tenemos nuestra mirada bien puesta en el Señor, que es la razón de nuestra fe. Por eso hoy, ¿cómo está tu vida? Destruida, preocupado, angustiado, pues hay una esperanza. Jesucristo es la salida. Jesucristo era la salida de este paralítico. Así fuera sábado, Jesucristo era la esperanza de este paralítico. Y Jesús le sanó. Por eso no importa si hoy lunes estás en el pecado. Por eso no importa si esta mañana saliste peleando con tu mamá. Tú y yo hoy tenemos una oportunidad, una oportunidad de esperanza. Y es que Dios va a hacer algo en nuestra vida, hermanos. El Señor puede reconstruir nuestra vida. El Señor nos puede levantar de la muerte. Por eso, esa es la buena noticia de esta semana. Que el Señor nos ama, que el Señor nos quiere y que en Él tenemos esperanza. Un abrazo y que tengas una semana llena de bendiciones. Amén.